queridos amigos salve maría cómo están buenas noches bienvenidos a este programa esta transmisión en vivo de ángeles y demonios es el tema que hemos escogido porque estamos ya en la víspera de la gran fiesta de los tres arcángeles san miguel san gabriel y san rafael quisiera saber cómo está la transmisión si me están viendo bien me están escuchando bien quisiera también saber de qué lugares del mundo nos están viendo nos están escuchando aquí estamos en la ciudad de quito yo soy el padre mauricio galarza de los caballeros de la virgen heraldos del evangelio estoy en compañía aquí muy grata del padre ricardo juque quien va a ser de moderador en esta transmisión tengo también aquí al hermano alexander lovera que nos está ayudando en esta transmisión para que salga de la mejor manera vamos entonces a iniciar esta transmisión rezando vamos a pedir a la santísima virgen naturalmente a nuestros queridos ángeles queridos arcángeles para que ellos nos protejan nos escuden nos blinden de todo y cualquier ataque al final de la transmisión voy a hacer una bendición como sacerdote una bendición que quiero deseo que sea exorcística que expulse el mal el demonio donde ustedes se encuentren y les invito también para que compartan este vídeo en este momento transmitan a otros amigos familiares para que se unan y poder así evangelizar a más personas en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén dios te salve maría hija bien amada del padre eterno dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos del fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén sagrado corazón de jesús en vos confío reina de los ángeles ruega por nosotros santos arcángeles ruega por nosotros dios te salve maría madre admirable de dios hijo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos del fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén sagrado corazón de jesús en vos confío reina de los ángeles ruega por nosotros santos arcángeles ruega por nosotros dios te salve maría esposa fidelísima de dios espíritu santo dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y benditos del fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén san miguel arcángel ruega por nosotros san gabriel arcángel ruega por nosotros san rafael arcángel ruega por nosotros en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén muy bien vamos a empezar directamente al tema en este tema de los ángeles nosotros en primer lugar debemos focalizar bien a los seres angélicos en el primer programa que tuvimos sobre este tema que fue en el mes de abril de este año ya expusimos un poco la naturaleza angélica quienes son etcétera pero sólo para recordar brevemente nosotros tenemos como que grabado en la mente que los ángeles son como aquellas imágenes generalmente del estilo barroco que encontramos en iglesias coloniales iglesias antiguas por lo menos en por lo menos en hispanoamérica y vemos unos angelitos que están como niños son unos bebés prácticamente unos inclusive parece que andan en pañales con unas alitas y medio gorditos así y soplando muchas veces es esa la figura de un ángel de ninguna manera fueron representaciones de ciertos estilos arquitectónicos escultóricos ustedes quieren que no corresponden a la realidad de ninguna manera también hay ciertas imágenes ciertas litografías estampas que presentan al ángel casi que digamos medio no se sabe bien si es una dama si es una princesa en fin hay ciertas cosas que como que no corresponden a la realidad decir que el hombre el ángel es hombre o es mujer no corresponde el ser angélico no tiene sexo no es ni hombre ni mujer sin embargo la naturaleza angélica sobrepasa a la naturaleza humana está por encima de la naturaleza humana en general a los ángeles se les pinta con alas no porque claro están si están en el cielo deben tener alas vuelan qué debemos hacer nosotros focalizar de que el ángel es un ser espiritual que puede tomar forma humana sin problema y aconteció en el antiguo testamento en el libro de tobit está el famoso azarías que es san rafael arcángel el toma forma humana san juan bosco en alguna ocasión él comentó que él tenía un perro misterioso que apareció de repente le llamaba gris o grillo le decían y este perro asomaba en momentos difíciles de san juan bosco cuando iba a ser asaltado lo querían matar porque fue muy perseguido san juan bosco aparecía grillo entonces quién era ese grillo decían muchos del mismo don bosco le parecía que era un ángel que había tomado una forma animal pero bueno en todo caso los ángeles son seres sumamente superiores la fuerza de un ángel es tal que un solo ángel podría destruir toda la tierra con su poder si dios le diera permiso con su poder destruiría la tierra san agustín dice que si dios le permitiera al demonio él mataría a toda la humanidad porque lo que él les quiere es destruir la obra de dios la obra de la creación y vamos a desarrollar un poco ese tema todos los ángeles son seres espirituales sumamente inteligentes sumamente fuertes sumamente capaces sumamente vivos o sea pongan todas las virtudes que un hombre quisiera tener el ángel lo tiene de forma superlativa a tal punto es así que para el doctor plinio correa de oliveira fundador de los caballeros de la virgen heraldos del evangelio junto como señor john cla él decía que no podemos imaginar cómo fue la batalla en el cielo entre lucifer y sus secuaces y san gabriel y todos los ángeles fieles imaginemos decía él que estallen todas las bombas atómicas que hayan en los arsenales atómicos del mundo entero calculen ahí no sé 15 mil 20 mil ojivas nucleares no sé cuál será el número exacto si estallaran todas esas bombas y esa explosión provocara pues cataclisma terrible no sería nada sería una idea muy pálida de lo que fue el choque de los ángeles en esa batalla entonces los seres angélicos son sumamente poderosos y fuertes ahora bien dentro de las imágenes que nos asoman inclusive películas el ángel aparece como debilucho aparece como un ángel como ingenuo disculpen a veces esos rostros son de gente tonta de una persona que no tiene idea que está pasando y en cambio el demonio lo pintan como un tipo así súper astuto vivaz que está merodeando fuerte astuto agresivo bueno entonces si ustedes se ponen a ver esas dos iconografías están desequilibradas porque el ángel es mucho más poderoso que el demonio así que saquemos de nuestra mente esas imágenes malas que tenemos de los ángeles por estas esculturas que hemos visto aquí lo que nos resta ver es lo siguiente el mundo la humanidad entera está rodeada de ángeles y demonios estamos en una lucha en una batalla cómo distinguir cómo presentir la acción de los ángeles de los demonios ustedes saben que nosotros tenemos la fe católica nos enseña que tenemos un ángel que nos custodia desde que nacemos el ángel de la guarda pero la tradición de la teología católica también enseña de que hay un demonio que está queriendo perdernos ahora a medida que los pecados aumentan muchos autores comentan eso hay más demonios que tienen libertad de actuar hay visiones particulares que afirman de que los demonios salen del infierno en la medida que los hombres aumentan sus pecados no sólo en cantidad sino en gravedad si una cosa es robar una gallina otra es robar un banco una cosa es estafar por 100 dólares otra por 100 millones entonces no sólo la cantidad sino la gravedad del pecado hacen que los demonios tengan más libertad de acción tengan más fuerza cómo yo distingo la presencia del uno del otro cuando yo tengo angustia nerviosismo agitación agitación y nerviosismo pan de la mano ahí hay una acción diabólica hay ambientes donde yo entro vamos a imaginar una clínica de abortos donde se practicó el aborto donde se mató cientos de niños se sacrificaron cientos de niños y ya se sabe hoy en día por noticias oficiales oficiosas más bien dicho pero que son verídicas dignas de crédito de que en no pocos de estas clínicas de abortos se practican rituales satánicos con esas criaturas mismas que son despedazadas que son muertas son asesinadas entonces imaginemos esa clínica de abortos vacía se vació y alguien quiere comprar ese lugar para determinado fin yo voy a conocer el sitio y cuando entro tengan seguridad empiezan a sentir miedo angustia hay una carga pesada me produce nerviosismo me produce angustia ahí está el demonio al revés vamos a un lugar donde se practica la ley de Dios donde se lleva por ejemplo vamos a imaginar un monasterio donde se practica la vida religiosa como Dios manda pobreza obediencia castidad obediencia al superior etc se reza todos los días del santo rosario se hace la adoración al santísimo todos los días no hay nadie y llego a ese lugar que paz que bien que uno se siente aquí es increíble la paz que yo percibo en este sitio yo estoy ahora calmado estoy bondadoso inclusive se me fue como que un peso de encima salgo de ese lugar salgo a la calle y vuelve entonces yo distingo la acción del demonio o la presencia del demonio o del ángel por estas dos cosas cuál es el objetivo qué es lo que qué es lo que pelean los ángeles y los demonios en el hombre es el hombre naturalmente pero qué del hombre el demonio lo que quiere es que todos se vayan al infierno que toda la humanidad se condene y ahí es que el demonio empieza a actuar empieza a colocar toda su fuerza y esto es importante que ustedes sepan nosotros tenemos a veces noticias de personas que por ejemplo van a una reunión de en que piden energías imaginemos ya la palabra energía personas católicas las usan claro pero la palabra energía es una palabra gnóstica es una palabra de la nueva era debemos tener cuidado entonces ya reunión para recibir energías ya me suena extraño voy a una reunión de meditación meditación trascendental voy a una reunión que van a ser terapias del dolor o de la mente pero cuando ustedes escuchan empieza un carácter medio esotérico algo medio oculto entonces sepan lo siguiente en el universo que Dios creó existen dos fuerzas no existen tres cuatro ni cinco dos fuerzas o es de Dios o es del demonio no hay término medio todo esto que les mencioné a ustedes o es de Dios o es del demonio no pero mire yo una vez fui a un curandero claro él tenía una casa medio extraña pero tenía a la Virgen de Guadalupe tenía aquí el sagrado corazón de Jesús pero él le pasa el huevo y después toma un cuy y le hace una limpia cuidado esa mezcla de bien y el mal ya ganó el mal ya ganó el mal cuando hay esa mezcla que no se sabe si es bueno o malo tenga certeza que es malo porque Dios no está en medias tintas él está siempre en la radicalidad del bien entonces esos cultos de extraños que tenemos a veces los católicos vamos a la peregrinación de la Virgen de la imagen imaginemos la Virgen del Cisne por ejemplo aquí en Ecuador hay un santuario muy bonito la Virgen del Cisne voy allá al santuario y después me hago la limpia eso no es de Dios usted ya manchó su fe entonces el demonio gana esto decía el Dr. Plinio Correa de Oliveira él tuvo dos grandes triunfos de nuestros días decía él una que no se distingue ni el bien ni el mal no se sabe qué mismo es parece bueno pero no es tan malo etcétera y el otro gran triunfo del demonio es hacer pensar que él no existe teólogos católicos lamentablemente sacerdotes obispos también niegan la existencia del demonio y del infierno y hagan el demonio ¿no? entonces dos fuerzas en el universo se enfrentan ¿cuál es el campo de batalla? el hombre es el lado del mal que quiere llevarle al infierno al hombre hombre, mujer, niño o quien sea el género humano y Dios que quiere llevarnos para el cielo la Santísima Virgen los santos los ángeles están de este lado son dos ejércitos ahora el demonio ¿qué es lo que quiere? él quiere que todos vayamos al infierno ¿qué es lo que nos enseña la moral católica? que es lo que nos enseña la teología católica la doctrina católica que va al infierno aquel que muere odiando a Dios el que muere enemistado con Dios morir enemistado u odiando a Dios significa morir en pecado mortal basta que yo cometa un pecado mortal que se abre delante de mí el abismo infernal ahora bien Dios en su infinita misericordia le tiene mucha paciencia al hombre nosotros pecamos cometemos barbaridades entramos en un vicio etcétera etcétera y él espera con paciencia él espera con calma él nos da gracias para convertirnos nos llama para volver hacia él nos da la oportunidad de escuchar esta charla o algún retiro al cual asistí en fin cuántas cosas que Dios usa para llamarnos hacia sí y él espera espera con una calma divina es Dios pero el demonio cuando ya cometemos el pecado se está fregando las garras se frega las garras y dice a qué horas lo mato para que se vaya al infierno es lo que él quiere quiere que toda la humanidad caiga al infierno ya ahora bien dentro de esta de esta pelea del bien y el mal en que intervienen los ángeles los ángeles son los que están llamándonos están siendo enviados por Dios para auxiliarnos y mantenernos en la gracia de Dios o que salgamos del pecado o que seamos santos para todo lo bueno están los ángeles queriendo ayudarnos y el demonio con todos sus secuaces que son miriadas y miriadas miriadas de este lado miriadas de este otro lado ellos los demonios como hacen para irme poco a poco introduciendo en el mal profundizar en el mal y que yo llegue un día al infierno haciéndome debilitar la fe la virgen en fátima ella decía que el mayor mal de nuestros días iba a ser la pérdida de la fe la fe se iba a debilitar o se iba a paganizar que es esta mezcla del bien y el mal entonces yo voy directamente a estos puntos porque sé que les hace bien uno como sacerdote ha tratado muchas personas el punto inicial para uno entrar ya en un camino más grave que es la acción diabólica intensa que tiene grados vamos a ver cuáles son se inicia con la pérdida de la fe que ahí incluye la falta de oración la poca oración sin nada de oración pocos sacramentos de vez en cuando sacramentos nada sacramentos ahí el demonio me introduce en un camino que se llama la superstición que es la superstición es creer que objetos inferiores al hombre seres inferiores al hombre tengan un carácter divino curativo que me dé salud que me dé dinero que me dé trabajo que me dé prestigio etcétera etcétera hagan toda la lista entonces yo recurro a estas prácticas supersticiosas que ustedes ya deben haber escuchado si por desgracia practicamos calma la confesión borra todo hay que estar arrepentido nada más Dios perdona todo y borra todo en ese camino de la superstición están por decir alguna cosa leerse las cartas ir a la divino a la divina que me voy a hacer la limpia que voy a leer hacerme leer el tarot que se inventan cosas yo simplemente repito ni sé cómo funcionan pero que me lean el café dicen ahora voy a hacer me leer el café o tengo una herradura a la entrada de la casa para que me dé suerte la pata de conejo que es la hierba de no sé qué que hay que tener a la entrada de la casa para que te dé plata es muy común encontrar en los restaurantes en ciertos lugares comerciales ese gato que hace así que lo traen de la china que es pagana y que eso te va a traer clientela dinero son seres inferiores son plantas son animales un muñeco me va a traer dinero salud bienestar es decir yo quité a Dios creador redentor por esos objetos por eso el pecado de idolatría porque ahí viene el pecado de idolatría de que viene fruto de la superstición es para Dios abominable les vean el antiguo testamento como Dios castigaba la superstición está bien entonces las prácticas mágicas etcétera etcétera todo eso abre un camino delante nuestro para una acción diabólica intensa bárbara ustedes saben que el demonio es el tentador la primera acción diabólica es la tentación él nos tenta de esta cosa de esto otro etcétera etcétera y cuando él ya nos tiene en el bolsillo porque ya caímos en una cierta una red determinada tenemos siete vicios capitales en alguno de esos siete vicios podemos caer ira envidia gula pereza lujuria avaricia en alguno yo caigo cuando yo entré en un vicio ya no es un pecado apenas el vicio ya le da al demonio más libertad de actuar en mí y aún más si en medio del vicio y del pecado practico la superstición ahí sí que es terrible ahí vienen ya después de todos estos inicios una acción diabólica intensísima esa acción tiene varios varias clasificaciones se puede decir así que no es que es una clasificación así enteramente científica si ustedes quieren son basadas en la experiencia sobre todo de algunos exorcistas que están como que tratando de ubicar clasificar esta acción diabólica que todos la sentimos cuando ya la persona está inundada del pecado sin fe poca práctica religiosa oración muy de vez en cuando que se yo hay varios varios escalones en que el demonio ya toma fuerza sobre mi persona ya se podría decir que la primera es la eh obsesión la obsesión diabólica ¿qué es eso? es un pensamiento fijo que no me deja me tortura y me liquida me tiene mal todo el tiempo entonces estoy lavando los platos viene aquel pensamiento estoy conduciendo viene aquel pensamiento y ese pensamiento es algo desagradable entonces por ejemplo es una persona con la cual yo tuve un confrontamiento y que no se me sale la escena de esa pelea que yo tuve pasan días meses años y no sale ahí hay una acción diabólica hay una acción diabólica y esto es importante porque no pocos casos me ha tocado ver de que el pensamiento viene para suicidarse y yo les pregunto aquí a ustedes con confianza ustedes son amigos míos tal vez uno que otro no nos conozca pero ahora hagámonos amigos eh ¿cuántas veces no se me ha pasado por la cabeza suicidarme? si la respuesta es afirmativa es porque la acción diabólica ya empezó a ser intensa así es eso no acontecía en otras épocas de la humanidad por decir algo hablemos hasta el siglo XIX por ponerlo una fecha fines del siglo XIX inicios del XX no había tanta tantas personas que se les ha pasado eso por la cabeza y por desgracia uno que otro ya lo cometió obsesión obsesión por ejemplo de querer de querer hacer daño a alguien no se me sale esa persona de aquí la tengo aquí y tengo que hacerle una tengo que vengarme tengo que darle obsesión diabólica ahí el demonio ya tiene una garra en mi alma cuidado voy a ser breve infelizmente el tiempo no nos da para poder desarrollar un poco el tema después de la obsesión hay un paso que es la vejación diabólica la vejación que son disturbios que afectan siempre es el hombre siempre es mi persona generalmente la vejación tiene tres puntos fundamentales en que yo me doy cuenta que estoy vejado diabólicamente el demonio que es lo que quiere que yo me vaya al infierno y él quisiera no voy a hacer toda la exposición de las razones lamentablemente no tengo todo el tiempo él quisiera que todos nos suicidáramos y nos cayéramos al infierno suicidados desesperados angustiados enloquecidos él nos quiere ver así y en el infierno nos quiere ver así entonces él para hacernos perder la fe y que lleguemos a ese punto de que nos autodestruyamos llegamos al infierno él ataca tres cosas que son importantes para la vida del hombre a diario que es la salud los afectos y la fortuna estos tres elementos son los que le dan al hombre seguridad en esta tierra si tengo buena salud si me llevo bien con los demás si tengo una economía razonable voy en la vida caminando estoy más o menos bien entonces estas tres cosas al hombre le hacen sentir seguro entonces él el demonio quiere quitar una o dos o las tres para que el hombre desespere ya entonces problema de salud que no se soluciona terrible me tiene gastando no sé cuánto dinero no salgo etc ojo aquí todas estas cosas que estoy diciendo tiene matices no puedo hacer aquí una exposición exhaustiva para poner todos los matices pero hay enfermedades que son hereditarias que fueron adquiridas tuve un accidente bueno pues tuvo una molestia en la parte del organismo determinado y bueno pues estoy enfermo que pena ofrezco a Dios padezco con resignación con paciencia etc con oración pero aquí ya me refiero cuando estas tres cosas no tienen una explicación natural estamos hablando de la acción diabólica intensa si y que muchos están sintiendo por eso es que les hablo de esto para que sepan qué es lo que está pasando entonces mi salud voy al médico está totalmente bien me pasaron el escáner entre para que me hagan una resonancia magnética todo está perfecto pero sin embargo me duele me molesta no sé qué hacer estoy agobiado no duermo ahí empezó una acción diabólica si la salud los afectos el afecto es algo que uno pues necesita como ser humano necesita que alguien me quiera que alguien se preocupe de mí que alguien me vea que alguien me pregunte cómo estás no entonces cuando los afectos se desarreglan tanto que llegan a un odio visceral en que no pueden ni ver si quieren matarse acción diabólica acción diabólica cuando la acción diabólica en una persona que empieza a ser poseída por el demonio ya hablamos de posesión vamos a hablar más adelante me adelanto un poco uno de los síntomas cuidado matices aquí ya hay personas que tienen carácter fuerte que tienden que tienden a la ira hay pueblos que tienden a eso cuidado eso digamos que es natural pero hoy en día cuando uno ve una persona demasiadamente iracunda rabiosa que está explotando continuamente y que ya uno se da cuenta que es algo fuera de lo natural eso es uno de los termómetros de que empezó la posesión diabólica la ira es una ira terrible animalesca brutal ¿no? está bien entonces bueno con la vejación tenemos el problema de salud afectos y la fortuna y esto es no es raro escuchar esto todo va bien funciona el negocio pa 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 pum cayó pucha que pena bueno vamos a levantarnos voy a hacer un préstamo voy a pedir esto aquello voy a montar otro negocio en otro lado empieza todo bien todo está humanamente racionalmente perfecto pa cayó un desastre y empieza la quiebra económica cuando observo bien es tanto fracaso económico que ahí me doy cuenta que no es natural ahí entró una acción diabólica una acción preternatural entonces el demonio torturándome con estas tres cosas en la vejación salud afectos fortuna o trabajo la persona ¿qué hace? como tenemos una fe en general débil que no está bien cimentada en la oración en los sacramentos enseguida trato de buscar la solución lógico o sea algo me está pasando con la salud voy a todos los médicos dicen que está bien pero sin embargo no puedo está mi salud terrible me siento mal los afectos no me doy con nadie ¿qué hago? esto es un infierno me falta el trabajo voy a quebrar ¿qué hago? entonces ¿qué hace la persona? la persona que tiene la fe debilitada viene la amiga porque uno normalmente comenta a otros su situación a una amistad a un pariente mira me está pasando esto ¿por qué no te vas al curandero tal? es típico no le dicen reza si hay personas que dicen eso gracias a Dios si las hay encomiéndate la virgen encomiéndate pero lo más frecuente es la solución fácil no mira ándate no le dicen bruja ahora ¿no? porque si no queda feo ándate a la a la psicóloga a la trans psicóloga a la parapsicóloga tal te pongan los nombres que quieran que ella es la que te va a ayudar que tiene no sé qué otros si saben que es bruja bruja y van igual y cuando llegan allá se van a topar con dos clases de personas o el embustero que es el que engaña el que les hace un truquito así les da una una bebida ahí que es un analgésico que usted no sabe qué es eso pero lo toma ay que bueno me siento bien ahora claro es un analgésico están los embusteros y están los que son en serio y los que son en serio tienen resultado conocí en una ciudad determinada no muy lejos de aquí una bruja que cobra 500 dólares por consulta ni siquiera le va a hacer el trabajo como dicen el trabajito consulta mire ese lugar es lleno de autos lleno de gente claro adinerada que puede pagar eso o de gente ingenua que fue y consiguió un dinero para que le y le da resultado pero cuál es el problema las cosas del demonio pueden durar un año dos años tres años y después el asunto cae de nuevo qué hago vuelvo donde la bruja porque como ya me solucionó esto me va a solucionar de nuevo y así es el demonio con sus secuaces nos va jalando y no nos saca de la red conocí el caso de una de una muchacha de repente me está viendo aquí Sofía que tenía todos estos problemas terribles sobre todo en la cuestión de los afectos le habían hecho una brujería y en eso quiero también hablarles ya el tema de la superstición abarca naturalmente cosas más graves que es la brujería y cuando la persona está ya les digo sin oración poca oración y anda continuamente en el pecado el pecado es lo que le abre las puertas del alma para esa acción de la brujería que es lo que vamos a entrar acá solo la gracia de Dios puede solucionar esos problemas está bien parece que tenemos una pregunta aquí con el padre Ricardo padre Mauricio hay varias preguntas muy interesantes que nos han llegado por distintas redes sociales y justamente en este punto que usted comenta nos pregunta nunca ha ido un brujo gracias a Dios pero si la persona se siente asediada porque otro fue al brujo que puede hacer eso muy buena pregunta que bueno que me preguntaron eso solo hay dos fuerzas de Dios y del demonio una persona que no ha practicado ninguna de estas cosas pero empieza a sentir el asunto de la salud lo de la fortuna lo de los afectos que me está pasando que hago que por qué aquí justo la pregunta coincide con lo que les estaba diciendo Dios jamás será vencido y sus hijos tampoco es el hombre que le da permiso al demonio para que le actúe el Dios quiere ayudarnos quiere protegernos pero no le pedimos como deberíamos entonces nosotros quedamos a merced de las garras del demonio si yo quedé comillas neutro ya pasé de este lado entonces yo tengo que estar en continua oración sacramento sobre todo hoy en día más que todo esas personas tienen mucho más protección están blindadas ante estos ataques entonces yo no hice nada de eso pero siento los defectos porque el pecado mortal abre las puertas del alma para ser influenciados y vulnerados por esas prácticas supersticiosas y de brujería es más o menos como lo siguiente ustedes imagínense en su departamento en su casa ustedes amanecen abren la puerta uy la puerta quedó abierta que susto no le puse seguro bueno me asusto porque ya la próxima bueno a ponerle candado porque me olvidé imaginemos que por negligencia por pereza por lo que sea la puerta queda abierta un día dos días tres días cuatro días un mes en algún momento entra el ladrón el ladrón va a entrar en algún momento se va a dar cuenta se sabe que los ladrones no esperan ahora imaginemos que en vez de ser una puerta que se abra dejo abierta la puerta del garage que es mucho más amplia y la dejo abierta un día dos días tres días un mes en algún momento entra el ladrón eso pasa con el alma que pasa habitualmente en el pecado mortal esas personas son blanco fácil de la acción diabólica ¿cuál es el escudo que yo tengo para eso? yo le recomiendo el santo rosario de la virgen maría todos los días naturalmente los sacramentos la confesión sobre todo si por ave motivos yo no puedo recibir todos los sacramentos porque tengo la vida así 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 puede ser pero si usted reza el rosario usted queda blindado le garantizo entonces depende de mí no le echemos la culpa a Dios yo soy el que me alejé de él ¿no? ¿tenemos otra pregunta? Padre Mauricio interesante que en fin por todo lo que usted ha explicado como el campo de batalla es el hombre y por tanto la importancia es necesaria digamos que el hombre esté en un equilibrio para enfrentar esa batalla y por ejemplo en ese sentido nos pregunta la señora Carito Lugo ¿qué puedo padre por favor qué se puede hacer cuando uno siente esas agitaciones sienta ansiedad creo padre que sería interesante también con toda esta situación de pandemia este virus muchas veces las personas dicen que se sienten como que angustiadas entonces ¿qué es lo que usted recomienda para no dejarse influenciar para no dejarse infestar por decirlo de alguna manera? sí, sí esta respuesta la vamos a desarrollar mejor al final pero es lo que les acabo de decir miren la confesión dicen muchos autores es el mejor exorcismo que hay porque a partir del momento que el demonio puso la garra en mi alma con un pecado y yo rompo con ese pecado ahí la fuerza de él se debilita o termina pero él va a querer seguir atacando entonces yo necesito un ejercicio de práctica de piedad muy intenso ¿sí? ahora bien vamos a adelantarnos un poquitito no vamos a entrar de lleno en esto pero hay personas que ya volvieron a la práctica sacramental a la vida de oración etc están en el camino correcto pero sienten todavía disturbios cosas extrañas menos que antes ahí tenemos que recurrir a un sacerdote para que nos dé una bendición una oración haga una oración de liberación y para un caso de posesión que eso bueno después vamos a ver todo ese detalle ya exige un exorcista que eso es algo que Dios nuestro Señor Jesucristo lo hizo desde que él empezó a predicar estamos llenos de pasajes de la escritura aquí los tengo en que nuestro Señor le dice a los discípulos a los apóstoles vayan prediquen curen a los enfermos y expulsen a los demonios pero así de citaciones por lo menos aquí tengo unas 20 citaciones para aquellos que dicen que el demonio no existe mismo católicos mismo sacerdotes mismo obispos aquí tenemos un montón no sé cómo interpretarán esto pero la doctrina católica que tiene pero cantidad de bases bíblicas y de la tradición el magisterio de la iglesia comprobando eso eso sería entonces tenemos alguna otra pregunta o podemos continuar un poquito más del tema no hay muchas preguntas padre pero en este sentido por ejemplo las personas hay algunas preguntas si vi una película de terror puede entrar en el espíritu maligno en una casa en una persona mire aquí vamos a un punto que se llama la infestación que es otro aspecto también de los ataques intensos del demonio que esto mire lo podemos comprobar por la experiencia yo les puedo dar la teoría pero es muy fácil por la experiencia darnos cuenta de eso santo tomás de aquino él afirma de que por lo menos una vez en la vida todos los seres humanos debemos sentir claramente que hay algo fuera de este mundo entonces yo vi una sombra escuché un ruido cada uno de ustedes puede contar una anécdota yo podría contarles varios de que no estamos solos entre seres humanos hay algún mundo que nos rodea que no lo vemos que es el mundo angélico y diabólico entonces hay ciertos objetos animales que pueden quedar infestados voy a ponerle solo un ejemplo porque tenemos que responder otras preguntas y acabar un poquito de desarrollar el tema esto lo leí hace algunos años en una obra muy buena que fue hecha por los caballeros de la virgen impulsado por el doctor Plinio Correa de Oliveira el quiso que se haga este estudio sobre el efecto de la música rock en las almas y este estudio fue hecho justamente en una época en que nadie hablaba de los mensajes subliminales que hoy día ya muchos conocen sobre ese tema pero bueno una cosa que me impresionó fue lo siguiente que estamos hablando en la década del 80 había grupos musicales famosísimos estaba por ejemplo ACDC Led Zeppelin Iron Maiden Black Sabbath Dead Leopard fin montón de esos entonces me impresionó que había un estudio que hicieron de que todos estos grupos por más nombres distintos que tuvieran todos estos estaban agrupados en una asociación si no recuerdo mal las siglas estaban en ingleses las siglas en inglés es W-I-C-C-A WICA que no me acuerdo que que significaba esa historia entonces me quedó grabada la sigla ¿qué hacían? ellos eran los que mandaban a grabar los discos de estos conjuntos es decir el grupo que dominaba todos los conjuntos de rock heavy metal en concreto entonces ¿qué hacían? cuando ya grababan determinado disco por ejemplo ACDC ese grupo australiano satánico grabó un disco famosísimo que era Stairway to Hell Autopista hacia el infierno en la que el vocalista y todo el conjunto cantaban maravillados porque un compañero se había muerto y estaba en la autopista hacia el infierno bueno no recuerdo bien toda la trama pero habla claramente de que vamos el camino al infierno van a ver al demonio etcétera etcétera ya entonces todos estos discos de todos estos conjuntos hasta inclusive de unos que ni ustedes ni se imaginan algún momento si quieren podemos hablar de eso por ejemplo Styx también hacía parte de ese conjunto antes de lanzar los discos al mercado en un galpón gigantesco no sé en qué ciudad de Estados Unidos de Europa no sé dónde fue hacían una misa negra para que todos los discos que fueran repartidos al mundo entero queden infestados y se logre una acción diabólica mayor entonces con la película con la película de terror de cine no será que tiene también ese efecto o mayor todavía un muchacho ya me comentó aquí en Quito que él iba a ver películas de terror le gustaba y en un determinado momento empezó a ver una figura medio humana que no se sabe si era humana o no junto a la pantalla de cine yo me asusto bueno el muchacho iba cada vez y se acostumbró y después de este muchacho estaba con presencia diabólica que bueno no le vamos a comentar ahora entonces tenemos otra pregunta por acá Padre Mauricio me parece que sería muy útil ya estamos bastante avanzados en la en la exposición y me parece que sería muy útil que las personas que hemos visto como usted ha explicado es el campo de batalla se da en el hombre que las personas aprendan a distinguir cuando la acción es de un ángel cuando la acción es un demonio y aprendiendo a discernir una u otra puedan maldecir al demonio expulsarlo etcétera o atraer a los ángeles si exactamente es bueno que nosotros sepamos las armas que tenemos como católicos porque al inicio les decía que la figura diabólica que se nos presenta comúnmente que el demonio es un tipo astuto fuertísimo imparable es omnipotente o sea entró y venció no es así de ninguna manera es así entonces nosotros tenemos armas primero como descubrir la acción diabólica las cosas de dios tienen tres elementos acuérdense si es algo de dios tiene estos tres elementos acuérdense es verdadero es bueno y es bello y me voy a quedar en este último la belleza las cosas de dios son hermosas son bonitas como puedo yo decir que es algo bonito tener en la mascota en la casa como mascota un murciélago no mire yo tengo una mascota con un murciélago yo todos los días la acaricio y todo lindo le doy un besito y le tengo un lacito rojo en el cuello ahí de no sería un loco de repente hay alguien que hace eso mire tiene que ir al psiquiatra las cosas de dios son bellas entonces si yo pongo aquí al murciélago y aquí pongo un gatito blanco con cual me quedo si usted se quedó con este mi amigo haga examen de conciencia las cosas de dios son bellas y en nuestra casa analicemos tenemos cosas bellas o cosas que ya tienden a lo feo será que yo tengo cosas bellas por la moda porque todos tienen no por ejemplo hay ciertos cuadros pinturas que muestran por ejemplo seres medios desfigurados y que muestran desesperación ese cuadro es bonito no he visto muchos no aquí en ecuador hay un autor muy conocido que no lo quiero mencionar que pinta cuadros de seres medio fantasmagóricos desesperantes todos son desesperados medio negros medio oscuros eso no es de dios cosas de dios son bellas si entonces yo me doy cuenta de las cosas si son de dios bellas verdaderas son buenas al contrario es del demonio eso sería no sé si tenemos otra padre y como atraer muchas preguntas la acción de los ángeles ah perfecto eso es lindo también me parece que sería útil para las personas para discernir cuando una acción es diabólica o angélica que dios nos da paz nos da serenidad nos da un gozo sobrenatural y no nos no produce una acción como al contrario produce al demonio que es agitación ansiedad en fin más como atraer la acción de los ángeles si claro que si nuevamente volvemos a lo verdadero lo bueno y lo bello vamos a hablar de nuestra casa la suciedad es algo que atrae al mal un baño que huele mal que no se lo limpia ahí no puede habitar un ángel evidente Santa Hildelgarda de Bringen ella tiene un poco esta doctrina que sin conocerla el doctor Plinio Correa de Oliveira la explicitó años más tarde después de la haber explicitado esto que les voy a comentar conoció a Santa Hildelgarda y Santa Hildelgarda era hablaba de estas cosas de que los perfumes ciertos perfumes colores ciertas formas atraen a los ángeles las piedras preciosas por ejemplo atraen a los ángeles son cosas misteriosas entonces una una casa que está sucia desordenada entonces dentro de un dormitorio y es un caos usted no sabe dónde dónde está el norte ni el sur no tendieron la cama hace tiempos mi persona no me baño hace varios días fíjense ustedes recordarán Johnny Rotten uno de los vocalistas de Sex Pistols de la década del 80 él tenía los dientes color esmeralda esmeralda es una palabra bonita pero en el fondo era verde mo como que estaba enmohecido verde enmohecido ¿por qué? porque él se gloriaba por lo menos en esa entrevista de no haberse lavado la boca hace 10 años entonces todo lo que es sucio desordenado eso atrae al mal al contrario orden limpieza jerarquía fíjense la jerarquía el demonio abomina que hay un padre que mande una madre que ordene unos hijos que obedezcan el demonio abomina ese orden que Dios puso en la familia unos obedecen otros mandan es reflejo del gobierno de Dios de la creación eso es angélico y así podríamos hablar de muchas cosas de los apagos de mis formas de hablar de mi educación todo eso atrae a los ángeles si yo soy un tipo grosero que soy una persona así que come como un animal por decir algo eso no atrae a los ángeles eso atrae o le gusta es al demonio entonces el hombre es el campo de batalla el lenguaje fíjense gracias a Dios y aquí todos los caballeros de la Virgen el padre Ricardo el juque todos los sacerdotes tratamos de tener un lenguaje educado elevado y al alcance de todos hay una expresión gramatical española que se llama la jerigonza la jerigonza era era el lenguaje que se usaba en ciertos círculos literarios con palabras tan difíciles de entender que eran españolas y todo castizas pero que nadie entendía no usamos jerigonza lenguaje elevado al alcance de todos sin vulgaridad padre Mauricio muy interesante y bueno me parece que queda muy claro para todos que si no le abrimos las puertas al demonio él no va a penetrar puede ser que recibamos ataques etcétera pero van a ser ataques repelidos pero en ese sentido una pregunta interesante que nos llega puedo maldecir al demonio no será que se venga si si perfectamente la historia de la iglesia tiene episodios así así como uno dice que Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo yo puedo decir que Dios te maldiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo a estos seres maléficos perfectamente y eso tiene peso y a él le duele y de vengarse mire quien tiene fe quien tiene confianza en Dios Dios es más poderoso que la acción diabólica y esto quería comentarles mire el poder de los ángeles es extraordinario los ángeles tienen una calma una sutileza una forma de actuar tan hermosa que al final de esta transmisión vamos a pedir que los ángeles inunden en nuestra casa que expulsen a todos los demonios que hayan por ahí que hayan al infierno si es de la voluntad de Dios que dejen que se queden ahí para toda la eternidad pero la calma la bondad es el ángel que está ahí todos estos son sinónimos de la presencia angélica y ellos son tan suaves tan delicados que a ellos hay que pedirles por ejemplo para tener un buen sueño y ellos son guerreros son guerreros ellos podríamos figurarles con espadas con escudos que con su espada y su escudo protejan mi sueño que estoy perturbado estoy perturbada entonces pidamosle continuamente el ángel está más cerca de nosotros en la medida que los invocamos más es un amigo que está al lado él quiere protegernos entonces sería eso muchas veces Monsenor Long nuestro fundador él nos dice que el ángel de la guarda está a nuestra disposición pero está como que muchas veces de brazos cruzados esperando que lo invoquemos esperando que pidamos su ayuda y una pregunta que nos hacía al inicio prácticamente una persona nos decía padre ¿cómo puedo hablar con el ángel de la guarda? ¿será que escucho su voz cómo es esa comunicación con el ángel de la guarda? Sí mire esto es es curioso lo que les voy a decir es más lo que uno por experiencia escucha sabe que por algo que está escrito los ángeles cuando sobre todo el ángel de la guarda cuando empieza a custodiar a su ahijado yo puedo comunicarme con él a través del pensamiento cuando yo tengo pensamientos buenos pensamientos que me animan escuchen bien pensamientos que me animan que me dan alegría es mi ángel que me está me está transmitiendo su alegría entonces yo me comunico con él recibiendo esa alegría aceptando esa alegría y al contrario la acción diabólica es un pensamiento obsesivo que me entristece y cuidado aquí nosotros no digo todos los latinoamericanos pero la mayoría de latinoamericanos tendemos a tener pensamientos tristes que nos desmotivan que nos hacen arrastrar los pies combatamos eso no tengamos en nuestra cabeza esos pensamientos que nos desániman eso es doctrina católica es la vida espiritual que recomiendan todos los santos que tengamos y más bien esos pensamientos de ánimo esa alegría ahí está el ángel entonces yo me puedo comunicar con él pidiéndole y recibiendo sus inspiraciones entonces yo le pido esto pasa un tiempo no muy lejano o puede ser en el instante y llega la respuesta la imaginación en ese campo es que actúan ángeles y demonios cuando yo me abro para el ángel buenos pensamientos buenos deseos ánimo y lo contrario lo del demonio padre Mauricio una pregunta interesante que nos llega ya estamos al final del programa y bueno usted nos había prometido una bendición pero preguntan ¿puedo invocar el ángel de la guarda de mi esposo de mis hijos puedo pedir que recen conmigo ¿cómo es eso padre? sí, sí muy buena pregunta esto era algo que Monseñor John Clá hace y el doctor Plinio Correa de Oliveira también que es que cuando hay situaciones complicadas en un conjunto humano sobre todo familia yo puedo rezar al ángel de la guarda de aquella persona con la que tengo conflicto por ejemplo con aquellos hijos que a veces están complicados hablar con ellos con los ángeles para que los empujen los lleven a determinado sitio o los conduzcan por determinado camino etcétera eso es mire hagan la prueba hagan la prueba cuando hay problemas familiares muchos no saben lo hemos dicho en algunas ocasiones esto pero les recuerdo la familia tiene ángel de la guarda cuando yo recibí el sacramento del matrimonio en ese momento Dios les coloca a ustedes un ángel que custodia a la familia entonces si hay problema familiar voy a invocarle a ese ángel le voy a pedir voy a pedir que me inspire ustedes van a tener esa comunicación con el ángel recibiendo inspiraciones muy bien listos que lamentablemente se nos terminó el tiempo yo quería antes de darles la bendición que les había ofrecido agradecerles a todos los benefactores de este canal son ayudas esporádicas y mes a mes también que cada mes envían les agradecemos muchísimo de todo corazón porque gracias a ustedes es que podemos continuar este apostolado nosotros aquí estamos pues haciendo un gran sacrificio para que se pueda evangelizar más para que la Santísima Virgen reine en todo el mundo y ese esfuerzo es compartido con ustedes nuestros buenos benefactores por los cuales todos los días tenemos una misa especial para ustedes rezamos la Santa Misa especialmente por ustedes y lo mismo el Santo Rosario muchas gracias y para algunos también que me estuvieron preguntando cómo hacer para ser benefactores pues el hermano del chat va a colocar unos enlaces para alguien que desee también hacer alguna colaboración o también una forma de colaborar es inscribirse en la plataforma Reconquista para participar de los cursos que tenemos de Mariología y otros más que son muy bonitos entonces vamos a darles la Santa Bendición vamos a pedirles a los ángeles que expulse todo y cualquier mal voy a hacer una una oración que es una oración muy antigua que la Iglesia tiene para expulsar destruir cualquier tipo de acción maléfica en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén San Miguel Arcángel defiéndonos de la batalla sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio reprima a los Dios pedimos suplicantes y tú príncipe de la milicia celestial lanza al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas Amén líbranos de todo mal y de toda perturbación diabólica bosque por la muerte y resurrección de Jesucristo vuestro amado Hijo nos libraste del poder de las tinieblas y de la muerte y nos transferiste para vuestro reino de luz y santidad libra a estos amigos de todo el dominio de vínculo y vínculo de Satanás y sus ángeles líbralos de todas las fuerzas del mal aplástalos destruyelas para que todos estos hijos puedan recuperar la paz y vivir según vuestra santísima voluntad líbrales de todos los maleficios brujerías magia negra misas negras limpias macumbas hechizos maldiciones mal de ojo ritos satánicos cultos satánicos y de las consagraciones a Satanás destruye cualquier vínculo con Satanás y con todas las personas vinculadas a Satanás vivas o difuntas líbrales de toda infestación diabólica de toda posesión diabólica de toda obsesión diabólica y de todo aquello que es pecado o consecuencia del pecado destruye todos estos males en el infierno para que nunca más atormenten a estos hijos ni a ninguna otra criatura en el mundo Dios Padre Todopoderoso te pido en el nombre de Jesucristo Salvador y por la intercesión de la Virgen Inmaculada que ordenes a todos los espíritus inmundos a todas las presencias que atormentan a estos hijos que los dejen inmediatamente los dejen definitivamente y se vayan para el infierno eterno encadenados por San Miguel Arcángel por San Gabriel por San Rafael por nuestros santos ángeles de la guardia aplasta los debajo del talón de la Santísima Virgen María Nuestra Madre Inmaculada vos que creaste al hombre a vuestra imagen y semejanza en la santidad y en la justicia y después del pecado no le abandonaste antes con sabia providencia cuidaste de su salvación por el misterio de la encarnación pasión, muerte y resurrección de vuestro amado hijo salva a estos siervos tuyos líbrales del mal y de la esclavitud del enemigo aparta de ellos del espíritu de mentira soberbia lujuria avaricia ira envidia gula pereza y de toda especie de maldad recibeles en vuestro reino ábrele su corazón para que entienda vuestro evangelio para que vivan siempre como hijos de la luz y den testimonio de la verdad y practiquen las obras de caridad según vuestros mandamientos con el soplo de vuestra boca expulsa Señor los espíritus malignos ordenales que se retiren porque llegó vuestro reino por Jesucristo nuestro Señor amén ahora le pedimos a los siete espíritus angélicos supremos en particular San Miguel San Gabriel y San Rafael que blinden escuden protejan a todos los que nos están mirando y a todas sus familias y la bendición de Dios Todopoderoso el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre amén ahora le rezamos a la Santísima Virgen para que nos dé su bendición Sagrada María vuestro esclavo soy con vuestra licencia a pasar esta noche voy no permitas madre mía por tu inmaculada concepción que caiga en pecado mortal y muera sin confesión y vos como mi buena madre dadme tu santa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén que tengan una muy buena noche Salve María y del Espíritu Santo 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 y del Espíritu Santo